Hola que tal amigos, les saluda Iván Munezes, me encuentro en el corregimiento de Zapatosa Cesar donde el espíritu de la navidad llegó, tocó las puertas y por supuesto sus habitantes se las abrieron así luce la plaza y la iglesia católica Nuestra Señora del Carmen todas las noches en esta temporada decembrina gracias a algunos habitantes y a su concejal Jorge Mier quienes se pusieron la mano en el corazón para que luzca así gracias a todos ya todo está listo para que arranquen las novenas de aguinaldo aquí en el corregimiento de Zapatosa Cesar llegó el sacerdote procedente de Ocaña Norte Santander Gregorio Salazar para presidir estas novenas en la iglesia Nuestra Señora del Carmen quedan todos cordialmente invitados especialmente los niños zapatoseros para que se disfruten sus novenas y por supuesto reciban sus regalos los cuales fueron donados por personas de buen corazón baloto y revancha llegó a supergiros juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con baloto y revancha visita tu punto supergiros identificado para la venta de este producto el próximo millonario puede ser tú para que giros cuando hay supergiros colaborador autorizado